En el momento en el momento en que todos estábamos esperando Nosotros nos sentimos al universo de ser esta tierra Tierra que nos ha visto crecer Vamos a conocer esta hora de presentar a la banda de diploma ¡Espartalos, no chingados! ¡Espartalos! ¡Espartalos, estén listos! ¡Espartalos, que nos entretenemos todo este! ¡Espartalos, afuente! ¡Espartalos, que nos entretenemos! ¡Espartalos, que nos entretenemos! ¡Espartalos, a frente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!